Según el libro de Jonás, el profeta bíblico está intentando evitar la orden de Dios cuando una tormenta golpea su barco. Los marineros arrojan a Jonás por la borda como sacrificio humano para salvarse. Jonás es tragado por un gran pez del que sale triunfante. Aunque se trata de un cuento cristiano icónico, similar a la navidad y a muchos otros aspectos de la nueva religión imperante, la historia de una persona consumida por una ballena o un monstruo. Está estructurada a partir de antiguas tradiciones orales y rituales de los chamanes tribales de todo el mundo. En los mitos griegos, héroes como Heracles, Perseo y Hazón, son todos devorados por monstruos marinos de diversos tipos, de cuyos vientres escapan más tarde. Los motivos y los arquetipos de la muerte-renacimiento, incluida la deglución por parte de monstruos marinos, abundan en el folclor y los cuentos de hadas. En una de las versiones originales de Caperucita Roja, conocido como La Abuela y el Hombre Lobo, tanto la heroína como la abuela son devoradas por un hombre lobo y más tarde, un leñador la saca de su vientre, devolviéndolas milagrosamente a la vida. Existe una estructura ritual compuesta asociada a la iniciación tribal, incluyendo la iniciación en sociedades secretas, basándose en la esencia iniciática de la muerte del candidato, seguida de su resurrección. Se ha descubierto que en los rituales compuestos a candidatos de sociedades tribales secretas que emprendían periodos de soledad o aislamiento en la naturaleza, representando el más allá en el que se asimilaban a los muertos. Con el rostro cubierto por máscaras funerarias o cenizas, los candidatos descendían simbólicamente al inframundo, donde se enfrentaban a difíciles pruebas como ser devorados por un monstruo o un dios. Yo soy, el documentalista, y esto es, los monstruos del caos, devoradores de hombres. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Y descubrí en medio de la terquedad que existen muños paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. Los textos de la antigua Babilonia relatan una batalla entre el dios Marduk y la serpiente dragón de múltiples cabezas Tiamat, y un poema cananeo de Ras Shambra, la antigua Ugarit, en el norte de Siria. Recoge una batalla entre el dios Baal y un monstruo llamado Leviatán. Con el tiempo, el concepto de humanos devorados por monstruos marinos evolucionó hacia mitos de serpientes marinas, y el antiguo testamento relata varias historias de combates entre dioses y las monstruosas serpientes marinas conocidas como Rahab, o el Leviatán. En el Salmo 74.14, aparece el Leviatán como un reflejo de la Tiamat babilónica, donde la criatura es descrita como una serpiente marina de varias cabezas que es matada por Dios y dada como alimento a los hebreos en el desierto. Así, en el mundo postbíblico, los monstruos marinos gigantes y las criaturas lacustres representaban las culturas paganas que amenazaban con desestabilizar la teocracia emergente, el cristianismo, el lago Ness y otros monstruos lacustres. Como era de esperar, desde los albores de la ilustración científica se ha informado de muchos monstruos marinos, pero no hay que mirar más allá del lago Ness en Escocia. Los creyentes en las soluciones criptozoológicas para los informes del lago Ness, rara vez consideran que las nutrias, por ejemplo, naden una detrás de otra, levantándose regularmente para tomar aire y que puedan tener un aspecto muy parecido al de las serpientes. Tampoco reflexionan sobre el hecho de que las algas marinas en una marea baja puedan parecerse a menudo a un gigantesco animal que se desliza y que los cadáveres de las focas en descomposición también adopten la forma de las representaciones clásicas de las serpientes marinas. Sin embargo, todavía se informa de serpientes y criaturas gigantes en las orillas del lago Ness, así como en varios lugares de Islandia, donde la gente vea al gusano de Lagarfrot, mientras que en el lago Okanagan, en Canadá, se informa de la presencia de Ogo Pogo, así como de Champ, en el lago Champlain. La legendaria criatura del lago Tota El lago de Tota se encuentra en el este del departamento de Boyacá, dentro de la provincia de Sugamusi, de Colombia. En la época precolonial, antes de 1537, los indígenas que habitaban el altiplano creían que en el lago Tota residía un monstruo. El legendario animal acuático asociado al lago Tota se ha registrado en muchas obras históricas. Primero, conocido como un diablo ballena. En 1676, el obispo de Santa Marta, Lucas Fernández de Soto Piedraíta, escribió que el primero en registrar el animal fue el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, quien mencionó por primera vez al monstruo como Un pez de cabeza negra como un buey, y más grande que una ballena. El fenómeno del lago Tota ha sido llamado pez monstruoso, monstruo negro o dragón. Gaspard Theodor Moullien Fue un explorador y diplomático francés que, de 1831 a 1848, ejerció de cónsul en La Habana, Cuba. En 1876, Moullien publicó el viaje de Gaspard Theodor Moullien por la República de Colombia en 1823, y él escribió El lago de Tota estaba cubierto por una sustancia viscosa ovalada y llena de agua desagradable como la arena de sus playas. Todo tiende a despertar la sorpresa. Según los habitantes de la región, el lago no es navegable. El carácter maligno habita en sus profundidades, en muradas. Dicen, se pueden ver las puertas si se alejan de las orillas. Y se dirigen hacia el centro del lago, donde ocasionalmente, en el abismo, se puede ver un pez monstruoso de manera breve. Se creía que las lagunas eran las residencias de una divinidad sublime, y los indios veían en ellas zonas llenas de encanto y misterio. Ellos mantenían monstruos dormidos en las lagunas, que podían ser despertados por sus gritos y responder al profundo vacío de las rocas que les rodeaban. Como si fuera la voz de un oráculo. Cazadores de monstruos del mundo cristiano Existe una fábula de moneta, el viejo y sabio sacerdote indígena, que preparaba la ya extensa y poderosa confederación muisca para exorcizar al cruel y malvado espíritu Buciraco. El lago se describe como una inmensa cavidad natural de nuestra historia, de tierra polvorienta y agrietada por el sol, en la que vivía una gran serpiente negra, con ojos que brillaban. Este era el Buciraco. El mito dice que la serpiente avanzaba cautelosamente hacia la entrada de la gran cueva, cada noche, para esperar la gigantesca bola de fuego que llegaba cada vez. Antes de entrar en las profundidades de la tierra, Buciraco, la serpiente, soltó una fuerte carcajada de triunfo que resonó irónicamente en los límites más remotos de la tierra, y llenó de terror el corazón de los indígenas chipchas. La ceremonia del hechizo contra Buciraco, tenía como objetivo resolver el sufrimiento del verano y la escasez de agua, y dio lugar a la creación del lago de Tota. Luego, para completar el hechizo de la ceremonia, Moneta sacó de su pecho una brillante esmeralda verde que le había regalado el dios solar, Boshika, y la lanzó sobre el lomo de la serpiente negra gigante sin vida. Esto hizo que aparecieran ondas verdes en el aire, y el vasto golfo se llenó de aguas transparentes bordeadas de espuma blanca. La gente estaba asombrada y no podía comprender lo que veía. El Morador del Umbral Otro arquetipo de la mitología es una obra conocida como El Morador del Umbral, el libro Sanoni. De 1842, del autor y político inglés Edward Buller Lytton, describe al Morador del Umbral como Un monstruo elemental de forma misteriosa, que aparece ante el neófito justo cuando está a punto de entrar en la tierra misteriosa. Además, Max Engel, el ocultista cristiano norteamericano del siglo XIX, dijo que el Morador del Umbral debe ser confrontado por todo aspirante, generalmente en una etapa temprana de su progreso en los mundos invisibles. En la teología del cristianismo del siglo XVI, cuando un Morador dormido, serpiente o dragón, era despertado por la presencia del poder cristiano, el alma era desafiada a matar a la bestia del mal concebida, que fue creada a través de la aplicación incontrolada del libre albedrío o del pensamiento. El conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, después de haberse enfrentado a la ballena diabólica, intentó situarse en el grupo de los matadores de dragones, recordados por la mitología cristiana primitiva, como los santos Jorge, Felipe el Apóstol y San Miguel Arcángel, que mataron serpientes. Parece que la ballena diabólica gigante del lago Tota, se transformó de sus primeros orígenes indígenas de dragón, en un símbolo de Jesús y Quesada, derrotando a los enemigos de Dios, Satanás, el pecado y la muerte. Yo soy, el documentalista, y esto fue, los monstruos del caos, devoradores de hombres. Oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, el oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual, de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta el documentalista, estoy seguro que estos dos canales también te van a gustar. Suscríbete y allá nos vemos.